Buenos días, tardes, noches, bienvenidos a otro vídeo, a Misiones en Oficina. Vamos con productos y servicios financieros. Estamos en el punto de envío de dinero. Envío de dinero. El giro electrónico. En oficina se ha sustituido por SEDI, Sistema de Envío de Dinero. ¿Qué aporta una serie de novedades? En lugar de giros, ahora se denominan órdenes de envío. Se siguen llamando giros, pero bueno, órdenes de envío. La codificación consiste en 13 dígitos, que comienzan por ED, ¿de acuerdo? Y acaba con tres carácteres distintos, según el tipo de admisión y de envío. Es decir, ED7654321, miradlo, 1234567, o sea, ED7 dígitos y VIN. Tienen los tres últimos, que serían los 12, los 13 dígitos que formen, ¿de acuerdo? Que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 y 3, 10. Contando los tres últimos y los dos primeros. Sabemos que comienzan por ED, como acabamos de decir, y terminan por VIN. V por ser admitidos en ventanilla. EIN por ser inmediato. Es decir, que si, por ejemplo, hubiese sido un envío a domicilio, que sería ED7654321V, porque es admitido en ventanilla normalmente. Y vamos a poner que OR, de ordinario, ¿vale? Porque es un envío ordinario. Bien, operativa. Con Iris se admite y se paga. En Esquíe se gestiona la apuesta al pago de las órdenes de envío a domicilio. Con las unidades de distribución y, como excepción, se gestiona el pago de los giros dirigidos a apartados postales. De acuerdo, antiguamente en Esquíe se pagaba también, ¿vale? Pero hoy día la operativa con Iris se admite y se paga. De acuerdo, y con Esquíe se gestiona la apuesta al pago de las órdenes de envío. A excepción de los envíos dirigidos a los apartados postales. Lleva aparejado un comparador de servicios. Las órdenes de envío se postalizan en un sobre especial que se entrega cerrado a la oficina de distribución, de modo que solo el cliente y la oficina ven físicamente el dinero. Si son órdenes avisadas por reparto, pueden recogerse en cualquier oficina. Previa presentación del aviso que incorpora el código de envío. No es necesario que sean dadas de alta en el almacén de avisados. Y vamos con la admisión. Nos metemos en nuestro programa y vamos a lo siguiente. Se lleva a cabo a través de Iris Admisión Envío de Dinero. De acuerdo, nuestro menú de admisión. Nos vamos a Envío de Dinero y nos desplegamos este menú, en el cual tenemos el comparador, la alta de envío de dinero, correos Pay, prisiones, ingresos, correos Cash y correos Cash con tarjeta Santander y por último, pago de envío de dinero. Antiguamente esto era más cortito y todo esto no estaba. ¿De acuerdo? Estaba el comparador, la alta de envío de dinero, no sé si estaba. Pero nada, el ingreso de correos Cash creo que también estaba. Lo que no estaba es correos Cash. No, de correos Cash no estaba. Tampoco estaba el correo Cash a Santander. Y el pago de envío tampoco, porque se hacía antiguamente con... El pago se hacía a través del GIE. Hoy día se hace con Iris. Por lo tanto, todo esto estamos aquí. Y vamos a ver uno por uno. En este punto vamos a ver el comparador, que se hace a través de Iris, admisión, envío de dinero, comparador. Nos saldría esta pestaña. ¿De acuerdo? Y aquí la operativa es la siguiente. Seleccionamos el país de destino. Por ejemplo, en este caso, España. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un envío, un giro nacional, un envío de dinero nacional. Pulsamos España y el importe a pagar. Por ejemplo, vamos a mandar 20 euros. Bien. Seleccionamos el importe a enviar con dos opciones. Mediante el importe a cobrar, se indica la cantidad que entrega el ordenante. Y el destinatario recibe esa cantidad menos la tasa aplicable por el servicio. Es decir, si me llega el remitente del giro y dice, yo lo que tengo, quiero enviar 20 euros. ¿De acuerdo? ¿20 euros con los gastos incluidos? Sí, 20 euros. ¿Vale? Pues se pone importe a cobrar en oficinas, son 20 euros. ¿De acuerdo? Y de ahí se le quitará las tasas y recibirá en un destino un importe diferente. Sería los 20 euros menos las tasas que le cobrarían al remitente. Si utilizamos al revés, mediante el importe a enviar, ¿de acuerdo? Se indica el importe que recibe el beneficiario. El ordenante abona esa cantidad más las tasas. Es decir, por ejemplo, aquí tengo 20 euros, ¿vale? Pero tengo también chatarrillas. Yo quiero que le llegue al destinatario 20 euros porque lo que debe son 20 euros. Porque si yo le dé a un amigo 20 euros y le envío con gastos pagados, pues le va a llegar 18 y pico o 17, lo que le corresponde en función del tipo de envío que enviemos. En este caso, el importe a pagar sería 20 euros y se le aplicarían las tasas. Bien, establecidos estos criterios de búsqueda, el sistema muestra los servicios que hay disponibles por orden de prioridad y que cumple con la normativa PBC. Veremos un poquito más adelante el PBC, ¿vale? Y se informa al cliente. Bien, aquí tenemos un ejemplo. España importa pagar 200 euros y ahora nos sale que tenemos tres opciones. Tenemos el envío de giro inmediato, el envío de orden de ingreso en cuenta y el envío giro ordinario de entrega en domicilio. Bien, pues tenemos la tasa fija de 4 euros en giro inmediato, tasa fija de 3,05 de ingreso en cuenta y si hacemos un ordinario, de entrega en domicilio, nos costaría 12,10 euros, ¿vale? 12,10 euros y aquí me pone derechos, ¿de acuerdo? Siempre son 4 euros, 4 euros, 4 euros porque es un 2%, ¿de acuerdo? Un 2% de 200, me parece que son 2 euros, 2 euros, son 4. Pues, por lo tanto, los derechos son 4 euros. Siempre una cantidad fija más una variable, es siempre el 2%. Es decir, la cantidad fija en un giro inmediato, sabemos que es 4 euros más el 2%. La cantidad fija de un ingreso en cuenta son 3,05 euros más 4 euros. Y la cantidad fija de un envío ordinario de entrega en domicilio son 12,10 euros más 4 euros. Estas 3 tasas las tenemos que saber, ¿vale? Importes. Tenemos que sabérnoslas, ¿vale? Porque pueden caer en examen. ¿Cuánto cuesta un envío de orden de ingreso en cuenta? ¿Cuál es la tasa fija? Pues 3,05. Y si lo hacemos con giro inmediato, pues le cobramos 4 euros. Y si encima quiere que se lo lleve a su casa, pues 12,10 euros, que es el ordinario de entrega a domicilio. Hay que saberlo, ¿vale? Existe también, ¿vale? El envío internacional, ¿vale? En el cual podemos hacerlo a través de UPU. ¿Vale? Aquí te dice que el giro es nacional. Y aquí te dice que el giro es de entrega internacional UPU. ¿Vale? Que me he puesto un envío de los 200 euros y lo enviamos a Cuba. ¿Vale? Y la tasa, ¿vale? Fija son 4,75 euros. Derecho no hay. 4,75 euros es lo que cobra el envío en Cuba. ¿De acuerdo? Cuando nosotros enviamos los 200 euros, ¿vale? El importe en destino pone que es en peso cubano 0,040,58,8. Es el cambio de divisa, ¿vale? Por lo tanto, le llegaría X, ¿no? No sé cuánto le llegaría, pero bueno. Ahí lo tienen más o menos, ¿vale? Que le llegaría en peso cubano la divisa en destino. Bien. Aquí vienen... Voy a dejarlo un momentito para que lo veáis, ¿vale? Viene la información que muestra el sistema para cada uno de los servicios que está disponible en la siguiente. El nombre del producto, la modalidad de pago, el canal de entrega, el tiempo de entrega en el que se hará efectivo el pago, medios de pago al destinatario, importe girado, el que recibe el destinatario, tasa fija correspondiente con el importe fijo cobrado por el envío, derechos, tasa porcentual que se aplica al remitente, importe total, el que debe abonar al cliente. Entonces, si hay vigente alguna promoción, se aplica. Servicio de entrega disponibles, si se selecciona un servicio adicional, su coste se actualiza en el importe total mostrado. Y toda esta información, ¿vale? Si el cliente lo solicita, puede imprimirse. ¿De acuerdo? Pues simplemente... Aquí, por ejemplo, dice los tiempos, que acá acabamos de decir, bueno, pues el giro inmediato, pues en cero minutos. Es decir, bueno, lo terminemos de realizar, ya lo puede cobrar. El de ingreso en cuenta, pues tarda 72 horas. ¿De acuerdo? ¿Y el giro ordinario de entrega a domicilio? Un día, dos días, tres días, depende. ¿Vale? Bien. Aquí en el caso del lupo electrónico, sabemos que en 15 minutos ya lo tiene disponible. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí lo tenemos todo. Bien. El alta de envío de dinero. Hemos visto el comparador, ¿vale? Se puede acceder al mismo formulario de alta por la siguiente ruta. IRI, admisión, envío de dinero, alta de envío de dinero. ¿Vale? Nos vamos alta de envío de dinero, porque cuando nos metamos envío de dinero de este menú, alta envío de dinero. Y nos saldría este de aquí. ¿Vale? Este menú en el cual ya ponemos. Perdón, este de aquí no. Nos saldría este de aquí. ¿De acuerdo? Que ahora vamos a verlo. Antes de aquí, hay que también saber que si desde el comparador de servicios, seleccionando una de las opciones que ofrece, en este caso, ¿vale? Aparecen pregrabados todos los datos seleccionados en el comprador. Es decir, cogemos pack. Mira, pues me ha gustado ingreso en cuenta. ¿Vale? Lo voy a apagar. 207. ¿Vale? Pues voy a apagar esto. ¡Pum! Pues le damos a... Seleccionamos el giro nacional y automáticamente nos saltaría también dentro del formulario de alta que devuelve. Bien. Estamos... Este formulario tiene cinco partes, ¿vale? Como las tengo ahí bien señaladas. Parte primera, datos generales. Parte segunda, datos del destinatario, servicios adicionales, datos del remitente e importes. Bien. Datos generales, país de destino, forma del abono en origen, forma de abono en origen metálico. Siempre metálico, ¿vale? Y destino del país, en este caso, pues vamos a hacer un envío a España. Bien. Datos económicos, el remitente podrá indicarnos una de estas dos opciones. Importe enviar, importe que se paga en destino, al que se suman las tasas y los derechos y le importa cobrar, importe total que quiere pagar en la oficina. Las tasas y derechos se deducirán de la cantidad que se envía al destinatario. Divisa de destino, ¿vale? Y cambio de divisa, campo no modificable. ¿Ok? Ese es el cambio de divisa. Eso no es modificable. En el caso de que se reciba en euros, siempre aparecerá uno. Producto modalidad. Bien. Tenemos el giro nacional con las siguientes modalidades. El giro de envío. Perdón, el envío de giro inmediato. El OIC, orden de ingreso en cuenta. Y envío de giro ordinario con entrega a domicilio. Es decir, nosotros vamos a hacer un giro nacional y automáticamente en el desplegable de abajo podemos utilizar cualquiera de las tres opciones. Giro oficial nacional con las siguientes modalidades. Envío ordinario oficial o el envío urgente oficial. Si ponemos el giro nacional oficial, pues nos salía esa voz. Y giro de entrega internacional, UPU, electrónico urgente. Permite hacer envíos, entregas internacionales a través del IFS. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos ponemos giro de entrega internacional, modalidad UPU electrónico. ¿Vale? En este caso, como ya hemos puesto Cuba, es lo que nos da la opción. Los datos a complementar dependen del producto y la modalidad seleccionada. Si la modalidad seleccionada es entrega inmediata, se deberá solicitar el nombre y el apellido del destinatario. Si el abono en cuenta bancaria, además del nombre y el apellido del destinatario, se deberán indicar la cuenta bancaria del destinatario. Pudiendo indicar el número de cuenta o el número IVAN. El número de cuenta son 20 dígitos y con el IVAN son 24. En este caso, nuestro IVAN aquí en España empieza por ES. ¿Vale? Y 0102030405. Y los 20 dígitos que tenemos. Si se trata de un giro ordinario a domicilio, los datos se cumplimentarán a través del apartado de servicios adicionales. ¿Vale? Eso vemos un poquito. Para la admisión de giros nacionales a domicilio o apartado postal, es obligatorio que el destinatario esté dado de alta en la base de datos de prevención de bloqueo de capital. ¿Vale? Recordad. Giros nacionales a domicilios. O apartado postal. Por tanto, en la admisión se introduce el DOI del destinatario para su confrontación, ¿vale? Con la base de datos. En caso contrario, el sistema solo deja realizar la admisión en la modalidad de envío de dinero inmediato. De esta obligación están exentos los giros procedentes del reembolso y los giros oficiales. Y los giros inmediatos y los giros internacionales. ¿De acuerdo? O sea, para que hagan idea, para evitar el PBC, o sea, no es para evitarlo, ¿vale? Simplemente si no están dados de alta en el PBC, no permite giros nacionales a domicilio o apartado postal, ¿vale? En caso de que no esté dado de alta, pues podemos enviarle un giro inmediato, pero tendría que ir al cliente a la oficina a recogerlo, ¿vale? O tendría que ser un giro internacional o giros oficiales o giros procedentes de reembolso, de la venta, del e-commerce normalmente. Bien, para darle alta a los destinatarios en la base de datos del PBC, se accede a la ventana única de prevención de blanqueo de capitales a través de la llamada sistemas externos, ¿vale? Que podemos verlo ahora, lo veremos más adelante, pero vamos a verlo rapidito, ¿vale? Sería iris, llamada sistemas externos, damos a todas y prevención de blanqueo de capital. Recordad, nos vamos aquí a llamada sistemas externos en todo el centro de la pantalla. Nos vamos a todas, ¿vale? Y nos vamos a prevención de blanqueo de capitales, PBC. Y ahí, pues, rellenamos. Bien, los servicios adicionales, además de la dirección que se pone en la parte de servicios adicionales, el remitente puede contratar el canal de entrega a una serie de servicios que pueden generar cargos adicionales. Estos cargos se calculan de forma automática por el sistema. Algunos de ellos son de obligada contratación y aparecen seleccionados por el sistema sin posibilidad de eliminarlos. Para la entrega inmediata, los servicios de entrega adicionales son tres. Envío al destinatario SMS, se debe indicar el número de móvil. Envío al remitente SMS, se debe indicar el número de móvil. Y envío al destinatario y al remitente de SMS. En este caso, se aplicará una tarifa única reducida. ¿Vale? Si hace solo al remitente, saldría 0,58. Si no mal leo ahí. Si hace un destinatario, sería 0,58. Pero si hace a los dos, remitente y destinatario, sale 188. Una pequeña oferta. Bien. Para entrega a domicilio, a domicilio, se debe indicar la dirección de entrega, una dirección postal, indicando calle, localidad y código postal. O un apartado postal, indicando el código de la oficina de entrega y el número de apartado postal. En este caso, si pulsamos aquí, sería el domicilio. Si pulsamos aquí, sería el apartado postal. Todos los giros, cualquiera que sea su ámbito, puede incluir una comunicación privada al destinatario. Gratuita de hasta 140 carácteres. Esto lo vemos siempre en las características del producto. Lo hemos visto en el tema 1. En este caso, aquí tenemos una comunicación privada en el cual dice, si quiere el esquema libro, escríbeme a mytube, correos2022.com y te informo de los gastos, de lo que lleva y en qué consiste todo. Gracias de antemano. Saludo también a, el otro día saludo a Antonio Garrido, a Cristina Maite. Hoy voy a saludar a José Garrido, también otro Garrido, ya son dos Garrido, este de Cataluña, me parece que era. Un saludo. También metí la pata contigo. Pero bueno, me perdonas. Gracias. Seguimos un poquito. Información al remitente. Son los datos de quien realiza el envío. Dependiendo de la tipología del remitente, los datos a introducir en el sistema variarán. Los documentos de identificación válidos serán personas físicas, DNI y NIF, documento de identificación de la Unión Europea, NIE, pasaporte, NIS, número de identificación de recluso, tarjeta de asilo político, documento consular, NRT, número de registro tributario para Andorra y credencial tripulante de barco. ¡Casi nada! Vamos, el que no envía es porque no quiere. O personas jurídicas, el CIF. Bien, si la modalidad de orden de envío lo requiere, los datos de remitente se cumplimentarán a través del apartado PBC. ¿Vale? Si es necesario el control, los datos se rellena a través de la ventana única de PBC, en la que se indica el tipo, número y pulsando en buscar. Bien, esto de prevención de blanqueo de capital lo vamos a ver un poquito más adelante en que consiste en un tema dedicado al tema este, ¿vale? De la prevención de blanqueo. Pero bueno, para darlo de alta a una persona en el servicio de PBC, pues podemos hacerlo, como dije antes, a través de llamadas a sistemas externos o directamente si estamos haciendo un giro, en ese momento podemos darle de alta. ¿De acuerdo? Al mismo tipo, le damos de alta a prevención de blanqueo de capital, se da de alta en Iris para poder hacer el giro. Bien, seleccionamos documento, como hemos dicho ahí, y número de hoy, y le damos a buscar. Se muestra la ventana de PBC donde debemos dar alta a un nuevo cliente, informarnos de los datos solicitados, si es la primera vez que el remitente realiza una operación de envío a revés de Iris, y modificar los datos del remitente si existe discrepancia o el remitente ha modificado alguno de sus datos personales. Por ejemplo, ha cambiado de dirección, pues hay que cambiarle la dirección. Completar los datos del cliente en caso de que aparezcan campos obligatorios no informados. Es recomendable introducir los teléfonos del remitente y del destinatario, aunque no sean campos obligatorios, sobre todo en los envíos internacionales. Escanear el DOI. Si el mismo no está en el sistema a través del botón digitalizar, una vez digitalizado, ya no será necesario realizar el escaneo en sucesivas operaciones. Si al entrar los datos del formulario son correctos, únicamente deberemos seleccionar el motivo del envío de dinero, pulsar en continuar, y automáticamente se cargarán los datos del remitente en el formulario de alta de la orden en Iris. En caso de que no se requiera control de PBC, prevención de blanqueo, los datos del remitente se rellenarán directamente en el formulario de alta de la orden de envío. Cuando el remitente del giro autorice a otra persona a actuar en su nombre, o en el caso de personas jurídicas, hay que incorporar los datos del autorizado o apoderado, a fin de poder capturar estos mismos datos en futuras operaciones. Además, hay que escanear el DOI original del autorizado o apoderado, junto a la autorización o poder notarial, desde la opción DOI más autorización. Para el servicio de correos PEI y giros oficiales no es necesario el escaneo de documentación. Correos PEI y giros oficiales. No es necesario el escaneo de documentación. En la formalización de un giro nacional procedente de reembolso, no será necesaria la presentación del documento de identificación. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer un giro nacional que viene de un reembolso. Importe. En el formulario de alta se muestran los siguientes conceptos de transacción económica. Importe girado. ¿Vale? El importe que recibe el destinatario de la transacción económica. Tasa fija. Tasa cobrada del remitente por el envío. Derechos. Tasa porcentual. Cobrada al remitente por el envío. Servicios adicionales. Tasa cobrada por contratación de algún servicio adicional. Importe total. Importe a cobrar al remitente. Divisa entregada de entrega. Moneda en la que se hará la entrega. Cambio de divisa. Indica la tasa de cambio aplicada. En caso de que la divisa de entrega sea el euro, el cambio de divisa será siempre 1. ¿Vale? Eso ya lo hemos dicho anteriormente. Firma de la operación y resguardo de la admisión. Una vez que se han grabado todos los datos del formulario, se revisan los importes, derechos, restricciones y servicios adicionales solicitando por el cliente y se cobra el importe total de validar la transferencia. El cliente confirma la veracidad de los datos grabados mediante su firma en la tableta y queda realizada la admisión. Bien. Si el cliente no lo ha solicitado por correo electrónico, se imprime el resguardo con el NIP que identifica al empleado. ¿Vale? El número de identificación de personal. NIP de admisión. Por lo que no tiene que estampar su firma. ¿Vale? No se imprime el resguardo para las oficinas. Se archiva directamente en Agora. Atención. Nuevo. Agora. Ahora, ¿dónde se archivan los documentos de los giros? En Agora. ¿Dónde está Agora? Bien. Pues podemos llegar... Es un archivo digital, ¿vale? De los giros que podemos llegar a través de Conecta, Aplicaciones, Oficinas, Agora, Documentos. Introduciendo su número en la opción de Buscar Documentos, si se trata de un giro inmediato o IFS, el localizador. Localizador, ¿vale? Que es con el número con el cual puedo llegar a cobrar el que tiene que enviarle al remitente. Perdón, el remitente no. El remitente es el que envía, ¿vale? Al que quiere recibir el giro. Bien. Pues tendrá que tener este localizador para poder cobrar. Y solo lo tiene la copia que se le entrega al cliente. Para finalizar la operación, se cobra la bolsa y se entrega el ticket al cliente. ¿De acuerdo? Bien. Admisiones especiales de envío de dinero. Admisiones de centros penitenciarios. Cuando el remitente sea un recluso de un centro penitenciario, aparecerá como remitente del giro, siendo los datos a cumplimentar en el sistema los que aparecen en la autorización emitida por el responsable del centro penitenciario y los del NIS del recluso. La admisión de estos giros supone una operativa con carácter especiales. Un funcionario de prisión entregará en la oficina, junto con el importe total de todos los giros, a admitir una relación de estos, en la que figura nombre, apellido, NIP del administrador o director del centro penitenciario y los del funcionario que presente la relación de giro. Nombre, apellido, nacionalidad, país de origen y fecha de nacimiento, junto con motivo de giro y NIS de los remitentes de cada uno de los giros. DOI, de los destinatarios, entrega a la oficina el importe total de los giros a admitir junto con la relación. Esta relación será guardada en la oficina, entregándose copias selladas al funcionario, junto con los impresos de libranza de los giros. Se procede a admitir los giros. El funcionario de prisiones no firma en la tableta digitalizadora. Se debe indicar prisión e imprimir una copia de cada justificante de admisión para escanear junto a la relación original con la firma del autorizado. La relación se escanea detrás de cada uno de los formularios de admisión. Este sería la admisión de giro del centro penitenciario, el documento, ¿de acuerdo? Y este de aquí, bueno, pues la relación, ¿vale? Donde se pone la relación de los giros del centro penitenciario. Están también los giros oficiales de correo. En este tipo de giros internos, ¿vale? La razón social será Sociedad Estatal de Correo y Telégrafo con su CIF A8305-2407. Es el CIF de correo. A ver si me hacéis una historia y conseguís que nos aprendamos este numerito, que es el CIF de correo. Es importante, ¿eh? Y el nombre del autorizado para recibirlo al cargo. Por ejemplo, director de la oficina, identificando con su NIP. Organismos oficiales. Si es un organismo oficial quien remite el giro, se le identificará por su nombre y su CIF, además del NIP de la persona autorizada. El resto de organizaciones de cualquier tipo, igual que ocurre con las personas jurídicas, deberán aparecer identificadas mediante su CIF. Y la persona autorizada con ellas, mediante su DOI válido. Por último, vamos a ver los menores de edad. En la misión de un giro impuesto por un menor de edad, es necesario que esté acompañado por sus padres, representante legal o tutor. Que sean mayores de 14 años. No vale un niño de 8 años, no puede. Un número de 10 años, no puede. Mínimo, ¿vale? La edad legal para hacer un envío de dinero tiene que ser 14 años y que esté acompañado de sus padres y esté en posesión de un DOI válido. El menor figurará como remitente del giro y su padre, tutor o representante será dado de alta como autorizado escaneando la página del libro de familia o del documento que acredite la relación con el menor. Si fuese un menor emancipado y al exigir el sistema un representante en el caso de la menor de edad del remitente, se deberán indicar de nuevo los datos del menor en el apartado del representante y escanear los documentos relativos a su emancipación. Bien, una cosita, me parece que el libro de familia ya no es obligatorio, ¿vale? Incluso tiende a desaparecer. Con lo cual, tenemos que buscar otra forma de acreditar. En este caso, mira, soy su padre, enseño el DNI, ¿de acuerdo? Y tengo que tener el apellido del niño, si no, no me va a valer. Que el DNI del niño también hace falta. Bien, pues esto es todo del envío de dinero. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¿Vale? Esto es lo que hemos visto, son los giros. ¿De acuerdo? Gracias.